De sexta de primaria, el día de hoy vamos a trabajar el tema de cuadriláteros 3 que está en nuestra página 15 y 16 de nuestro manual. Para esta sesión, ya saben que yo voy a desarrollar algunos de los ejercicios y en otros les voy a indicar hasta qué punto lo van a avanzar, pero vamos a desarrollar los ejercicios del 1 al 10. Muy bien, en esta sesión recordemos que un cuadrilátero, la suma de ángulos internos siempre es 360 grados. A diferencia de los triángulos que por dentro suman 180 grados, en los cuadriláteros suman 360 grados los cuatro ángulos internos. Entonces, vamos a revisar los problemas como les dije desde la página número 15 y en el primer problema nosotros observamos un rectángulo. Nos piden hallar dos cosas. Nos piden hallar cuánto vale x y cuánto es el perímetro. Ahora, como puedes ver 3x es igual a 90. Entonces, como 3x es igual a 90 grados, este 3 pasa a dividir y x es igual a 90 grados entre 3. 90 grados entre 3 es 30 grados. Muy bien, eso sería exactamente todo lo que tendríamos que ir con x, pero también nos piden el perímetro. El perímetro se representa como 2p. Esa es la fórmula del perímetro, 2p. Ahora, el perímetro es la suma de los lados. Entonces, yo tengo que este lado vale 6. Como este es un rectángulo, quiere decir que si este lado vale 6, este lado también vale 6. Como este lado vale 9, la base vale 9, entonces la parte de arriba también vale 9. Así que 2p es igual a 6 más 6, 12. Y 9 más 9, 18. Es decir, 2p o perímetro es igual a 30 centímetros. Y listo. Ahí van a tener que marcar la alternativa a ninguna de las anteriores, como pueden observar en la pregunta número 1. Tomen una buena captura de pantalla de este ejercicio y vamos a pasar al que sigue. En el siguiente ejercicio, nos dice más bien, hay unos puntos que tenemos que colocar allí. Voy a borrar, por favor, tomen una buena captura de pantalla del ejercicio número 1. En el problema número 2, a mí me dicen lo siguiente. La figura tiene esta forma. Está así, 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 así. Dice acá 3x, acá dice 6x, acá dice 2x, y aquí dice 4x. Para que yo pueda hallar x, más bien lo que nos falta colocar en este problema es lo siguiente. Aquí tienen que colocar A, B, C y D. Entonces, aquí, lo que vamos a hacer en este problema, primero, es hallar cuánto vale cada lado, cuánto vale cada ángulo. Entonces, lo que tú vas a hacer en el problema número 2 es 6x, más 3x, más 2x, más 4x, igual a 360. Tú vas a hallar esta operación. Después, cuando tengas el valor de x, lo vas a reemplazar en cada uno. Cuando tengas ese valor de cada uno, a ti te están pidiendo, en el problema número 2, te piden hallar B, más D, entre A, más C. Ahora, el valor de B es 6x. Entonces, el número que está acá lo vas a colocar aquí. más el D. El D es el que está aquí, más 4x, entre el A, que es 3x, más el C, que es 2x. Para que tú puedas hallar esto, lógicamente, primero tendrías que haber hallado x. ¿Ya? Entonces, es así como ustedes van a resolver este problema. En el problema número 3, aquí, tomen también una buena captura de pantalla, por favor, del ejercicio número 2. En el problema número 3, a mí me mencionan, acá tengo un cuadrilátero. Desgraciadamente, no tengo los 4 lados. Solamente tengo 3. Me falta el de acá. Pero tú sabes que en una línea que es recta, el ángulo complementario, toda la línea debe valer 180, en un ángulo llano. Entonces, para que todo esto sea 180, el ángulo llano, si acá ya tengo 100, quiere decir que aquí es 80. Entonces, ahora recién ya tengo mis 4 ángulos, ya tengo mis 4 ángulos del cuadrilátero. Lo que tú vas a hacer es lo siguiente. 12B, más 8B, más 8B, más 80, igual a 360 grados. 12 más 8, 20, más 8, 28. 28B, más 80, este más 80 pasaría a restar, ¿no? Si más 80 pasa a restar, quiere decir que es 360 menos 80. 28B, va a ser igual a 360, menos 80 es 280. este 28 pasa a dividir y tal, te sale que B es igual a 280 entre 28. Cuando tú divides esto, te sale que es 10. en el problema claro, te piden, ¿no? hallar la medida de A, R, A, B, C. Te piden hallar la medida de A, B, C. Es decir, A, B, C. Te piden hallar este que está acá. Es decir, te piden hallar 12B. Y 12B, como ya sabemos que B vale 10, es 12 por 10. Y 12 por 10 es 120 grados. Sería la alternativa número B. En el problema número 4 que van a desarrollar ustedes, ahí solamente te voy a dar algunos tips. Nada más, tomen una buena captura también, por favor, en la pregunta número 3. En la pregunta siguiente, a ti te están mencionando una figura, pero está pegada a otra. Entonces tenemos que tener ambos conocimientos, el de triángulos y el de cuadriláteros. En este caso de la pregunta número 4, aquí ustedes tienen un triángulo, y acá dice 55. Acá tienen un cuadrilátero, este lado vale 90, y este lado vale 90, y este lado vale X. Si este lado vale 90, entonces el otro también vale 90, ¿no? Ya lo sabemos. Entonces, a mí me dicen que ABC es isósceles. A, B, C, es isósceles. Entonces, si este de aquí es isósceles, entonces este es 55, entonces este también es 55. Como este lado vale 55, ya sabes de que el ángulo ya no es 180 grados. Entonces, 180 menos 55 es igual a 7 menos 5, 2, 125. Este lado que está acá vale 125. ¿Qué es lo que tú vas a hacer en el problema número 4? Sencillo. X más 125 más 90 más 90 igual a 360 y te sale. En el problema número 5, aquí tenemos una, en la pregunta número 5, nosotros tenemos una figura que está pegada a la otra, pero tenemos que recordar lo siguiente. Bien, espero que ya lo hayan podido ver correctamente. Vamos a, vamos a recordar la propiedad de la tijera. Es decir, cuando tienes un aspa, si esto es X, este lado es X. Es como una tijera, porque cuando tú lo tienes así y lo cierras, el ángulo de la izquierda y el ángulo de la derecha se ponen más pequeños. Si tú lo abres, el ángulo de la izquierda y el ángulo de la derecha se ven iguales. Entonces, como puedes observar, eso mismo pasa en esta propiedad. Les menciono esto porque en este problema de aquí, aquí yo tengo 90 más 40. Pero tú sabes que un triángulo vale 180 grados. Así que, si ya tienes 90 más 40, 90 más 40 es 130. 130, pero el triángulo por dentro debe valer 180. Quiere decir que este que está acá es 50. Como les mencionaba la tijera, cuando tienes un aspa, si este es 50, este lado de aquí también es 50. Lo que ustedes van a desarrollar en la pregunta número 5 es 80 más 100 más 2X más 50 igual a 360 grados. Esto lo van a desarrollar ustedes. ¿Ya? Con el mismo fundamento que yo les acabo de explicar. En el problema número 6, que también solamente les voy a dar un tip nada más. En el problema número 6 podemos darnos cuenta tenemos una figura así. ¿Ya? Esto de aquí es un trapecio. La propiedad del trapecio dice que este de aquí con este de aquí deben sumar 180. Entonces, X más 70 es igual a 180 grados. Por ende, X es igual a 110. Luego tengo un cuadrilá, tengo un rectángulo. Y como sabes, en un rectángulo el de arriba es igual al de abajo. Entonces, yo tendría que 2Y más 13 es igual a 53. Este 13 pasa a restar y se vería así. 2Y igual a 53 menos 13. 53 menos 13 es 40. Este 2 pasa a dividir y Y es igual a 20. En el problema me están pidiendo hallar esto. Raíz cúbica de X más Y menos 5. Pero ya sabemos que X vale 110. ya sabemos que Y vale 20. Ustedes van a desarrollar esta parte. 110 más 20 es 130. 130 menos 5 es 125. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 125? Eso es lo que ustedes tienen que hallar. En el problema número 7, ya estamos llegando al final, el problema número 7 lo van a desarrollar ustedes. El problema número 7 es muy, pero muy, pero muy, pero muy similar al problema número 3. El problema número 7 es para ustedes. Similitud con el problema número 3. Y el problema número 8 también lo van a desarrollar ustedes. Solamente que en el problema número 8 te dice hallar Q. No debe decir hallar Q, debe decir hallar T. ¿Ya? El problema número 8 tiene la similitud con el problema número, con el problema igual, con el problema número 3. ¿Ya? Así que la 7 y la 8 lo van a desarrollar ustedes con los principios que les acabo de explicar en este tema de cuadriláteros. Como ven, el tema de hoy no tenía muchos ejercicios, solamente 8 nada más, así que es un tema bastante corto, como saben, en cuadriláteros tenemos que recordar que la suma de ángulos es 360 grados. Bien, eso sería todo de mi parte, chicos, espero que hayan podido entender la clase de hoy. Cualquier duda o consulta me lo hacen llegar, ya saben que estoy para servirles. Espero que hayan podido entender la clase y desarrollen sus ejercicios. Todo esto es en el cuaderno, ojo, todos los ejercicios van en el cuaderno, en el libro solamente se marca. Bueno, chicos, eso sería todo de mi parte, les deseo mucha suerte, avancen lo mejor que puedan y que tengan muy buenos días.